El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito El grito El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación A brindar un gran saludo Primero que todo Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito El grito El grito Le vamos a pedir que tomen ubicación El grito El grito El grito Bien Buenos días Buenos días Buenos días A todos los que están en casa Un día especial Después de casi nueve meses, un año y un poquito más, un año y un año, tenemos alumnos en nuestro colegio en un acto comunitario. Cuando uno está alegre es porque el Espíritu también lo está y está feliz. Y de verdad estamos felices de hacer este esfuerzo. Bueno, aquí hay que agradecer a muchas personas que hoy día estemos en el aforo, los que ustedes hoy día se encuentran presentes. Porque hay varias cosas que cumplir, ¿cierto? Una cantidad, ventilación y además que ustedes estén bajo el pase de movilidad. Eso es trascendental para la vuelta en colegio. Estamos contentos que ustedes hayan regresado. Sé que en la casa hay muchos que quisieran. Ojalá, hoy vamos a mandar una circular para que haya una posibilidad también de que puedan estar todos juntos otra vez en su sala de clases. Estamos contentos de poder darle esta oportunidad a todos los que están hoy día celebrando su aniversario. Tanto a Fantasía, un aplauso para Fantasía, que son nuestros cuartos medios de mitología, que son nuestros terceros medios. Quiero recalcar, chicos, vamos a competir, lo vamos a hacer después de un tiempo largo. Acuérdense que el año pasado fue eso, ¿cierto? A través de pantallas online. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer algunas cosas presenciales. Y yo sé que lo van a hacer bien y que ganen o importa. Gracias a los importantes que están hoy junto a nosotros nuevamente. Les deseo en este 73 aniversario al colegio lo mejor para todos ustedes y también a los que están en casa. También van a disfrutar, ya que no pueden estar, lo van a hacer. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Haciendo una linda celebración para volver a la normalidad como más pronto posible. Que lo hemos extrañado. Cariños a todos y que comience nuestro aniversario. Muchas gracias por esas lindas palabras y por la bienvenida a nuestro aniversario número 33. Si bien este año no ha estado ajeno de dificultades, hemos sabido sobrellevarla, hemos sabido salir adelante. Y por eso este año es semipresencial. El año pasado estábamos todos en la casa, en esta misma fecha. Alrededor de esta misma fecha, el año pasado, estábamos haciendo un programa en vivo. Quizás con algunos detalles, pero siempre entregando lo mejor de cada uno de nosotros para que resultara y saliera como primera vez. Este año tenemos un poco más de tecnología, estamos más preparados. Y queremos brindar esa seguridad de que vamos a estar entregando lo mejor de nosotros. Vamos a partir. Y como siempre, nos hemos destacado por el ánimo y el entusiasmo. Vamos a partir con un fuerte grito y un fuerte aplauso para todos ustedes en este número 33. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Con gritos, con aplausos! Para todos los que están en su casa viéndonos, tenemos dos alianzas. Por un lado, quiero escuchar el grito bien fuerte de la alianza Fantasía. Representando a los cuartos medios. Y por otro lado, quiero también escuchar bien fuerte el grito y el aplauso de la alianza Mitología. Representando a los terceros medios. Cada alianza tiene un color respectivo y, por supuesto, unos jefes de la alianza respectivos. Para la alianza Fantasía, correspondiente al color verde y morado, tenemos a los jefes de la alianza Melisa Abarca y Josefa Valderrama. ¡Un aplauso para quien pide un aplauso! Representando a Mitología con el color blanco y dorado. Un aplauso para Carolina Villarreal y Francisca Aguilera. ¿Quiénes son los jefes de las alianzas? Vamos a destacar un pequeño mensaje que, si bien ustedes lo tienen más que claro, me interesa que la comunidad educativa también lo tenga claro. Los alumnos tienen que mantener una conducta de respeto hacia todos los compañeros y hacia el personal del establecimiento. Ya que todas las actividades están enmarcadas dentro del reglamento del colegio. Cabe destacar que se sancionará y se descalificará a las alianzas que provocan faltas de respeto, burlas, actitudes con malas intenciones o cualquier dicha actividad, incluyendo el transcurso del periodo pre-alianzas y en el desarrollo de estas. Importante destacar que, si bien es una competencia, todo está en el marco del respeto y de la buena convivencia. ¿Vamos a continuar? ¿Seguimos conectados? ¿Cuánto hay alguien que me pueda soplar de a poco? ¿Cuántos conectados vamos teniendo por nuestro canal? ¿Ya? Vamos a dejar esa pequeña emisión para que me digan. Y vamos a partir este aniversario número 33. Primero que todo, presentación de los reyes, para quien pide un aplauso. Vamos a pedir que suban al escenario, para conocerlos por supuesto, a los alumnos Isidora Rosas. y Cristian Espinosa, representante de Fantasía. Adelante para que los vean, para que los vean en la casa. Ahí sí. Isidora, Cristian. Como todos los años, vamos a pedirle a nuestros reyes que den un par de palabras de ánimo a su respectiva alianza Buenos días Mi nombre es Cristian Espinosa Soy del cuarto medio B Soy el rey de la alianza Hola, yo soy Ciebra Rosa, también del cuarto medio B y soy la reina de la alianza fantasia Primero que todo queríamos felicitar al colegio por sus 33 años y darle muchas gracias a la directora por hacer este aniversario posible También queríamos decir que sabemos que han sido años difíciles por el tema de la pandemia y de las clases online pero que aún así el colegio ha sabido sobrellevar todo esto y nos ha hecho disfrutar a nosotros nuestro último año y también queríamos darle las gracias a todos los que hicieron este aniversario posible a los profesores, a los jurados, a la directora y a todos los estudiantes que están aquí presentes y queríamos darle las muchas gracias a todos los del cuarto por poner toda la motivación y tener todo el empeño en esta alianza Dar gracias a los cuartos medios por apoyarnos en todo Dar gracias a la reina, a los profesores, a la directora Pasemos este último aniversario como cuarto medio Disfrutémoslo, motivémoslo Dar igual gracias a los terceros medios por respaldar la competencia sana Esto es pasarlo bien y ojalá disfrutemos todo lo que pueda este aniversario porque para nosotros los cuartos medios va a ser la última oportunidad de compartir como curso y también un feliz aniversario por los 33 años al colegio y eso, ojalá todos la pasemos muy bien y motivemos a los chiquillos porque vamos a ganar Vamos a alianza fantasía Muchas gracias a Isidora y a Cristian Les pido que tomen ubicación porque vamos a presentar como corresponde a los candidatos a reyes de la alianza mitología Vamos a dejar en el escenario a Constanza Barahona y Benjamín Pinto ¡Gracias! 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 Bueno, hola, soy Benjaín Pinto, del tercero medio B, y soy atleta de la Alianza Mitología. Y yo soy Constanza Barahona, del tercero medio B. Nosotros somos los representantes de este año de la Alianza Mitología. Primero que todo, queríamos saludar y agradecer a toda la comunidad educativa que hizo este año posible el aniversario de forma semifesencial. Obviamente, igual respetar todas las medidas por la pandemia. También queríamos recordar un poquito el tema de los valores y la competencia limpia, que las dos alianzas las tengamos claras, así como base. También queríamos recordar los valores impulgados que nos ha dejado el colegio durante todos estos años, que son aprender. Bueno, durante este momento de pandemia, todos nos hemos tenido que adaptar a todas las circunstancias. Por ejemplo, a tener que respetar la foro, a tener que aprender a tener mayor autonomía entre nosotros y a tomar conciencia de nuestros futuros. Así como los cuartos medios tienen conciencia de que este año dan la PTU y deben ser más o menos claros lo que quieren hacer en su futuro, el próximo año nos va a tocar a nosotros. También acordarse de lo que es perseverar, que es saber lo que... o sea, luchar por lo que viene en el futuro, ser constante, que cada uno de acá tiene una meta individual que tiene que lograr y hay que esforzarse por ello. También desearle un feliz cumpleaños al colegio que está cumpliendo hoy sus 33 años y recuerden, la historia la hacen los dioses. Muchas gracias a Constanza y a Benjamín. Por favor, protocolo. Ellos candidatos a Reyes de la Alianza Mitología. Importante destacar que tanto como los Reyes y el resto de los participantes tienen claro algo y eso es el respeto por los compañeros en una competencia que siempre ha sido bien reñida. Este, si bien recuerdo, es mi octavo aniversario, por lo que estoy demasiado feliz de ser parte de esta linda actividad. Así que vamos a continuar, vamos a aprovechar este linda día para empezar las actividades. Que se prepare, por favor, que se prepare tanto como nuestros queridos competidores y también nuestro equipo de trabajo, porque viene a continuación el cumpleaños feliz. Un aplauso, muchachos, motívense, eso. Pero antes, mencionar la importancia de nuestro jurado y de los profesores que están detrás de cada alianza. El jurado está compuesto por distintos profesores, distintos trabajadores de nuestro colegio, tanto como personal de pie, profesores, asistentes. Y cada jurado está relacionado con la actividad que va a deliberar. Mencionar también que el jurado no tiene relación con ninguna jefatura y que no están ligados a alguna alianza para transparencia de nuestra competencia. A continuación, vamos a mencionar a los profesores que están detrás de los profesores que están detrás de los participantes. En este caso, un aplauso fuerte para todos los profesores de la Alianza Fantasía. De enseñanza media, nuestro profesor Luis Ayala y Dani Gajardo. De enseñanza básica, Vilma Corbalán y Ada Saez. Y de prebásica, representando a los más pequeñitos de nuestro colegio, Javiera Luengo. Vamos a destacar también a los profesores de la Alianza Mitología. Profesores encargados de enseñanza media, Mercedes Flores y Romina Recaval. Profesores encargados de enseñanza básica, Maribel Faúndez y Cintia Espinoza. Por mencionar también los puntajes que van a obtener cada una de las alianzas. Primer lugar, 2.000 puntos. Segundo lugar, 1.500 puntos. Y empate, 1.000 puntos para cada uno. Eso es en cuanto al puntaje. ¿Estamos ok? Mi equipo me dice que vamos a seguir con la actividad. Cumpleaños feliz o feliz cumpleaños de cada alianza. Esta actividad es una grabación vía Zoom realizada por el curso más alto perteneciente a cada alianza. En este caso, el cuarto año para fantasía y el tercer año para mitología. La grabación está, por supuesto, encargada por los alumnos de dicho año. Dice, durante la grabación del video se deben recorrer las distintas pantallas que puedan generarse para visualizar a todos los estudiantes. También mencionar que en esta grabación los estudiantes deben tener el nombre en la pantalla y, por supuesto, tener la pantalla activa. Esa grabación fue realizada y fue entregada a nuestro equipo de trabajo y vamos a visualizar en este momento. ¿Estamos ok? Ya, vamos a dejar con ustedes al cumpleaños feliz de la Alianza Mitología. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Perfecto! Mientras solucionamos algún problema técnico, me dicen que estamos perfectamente OK. Vamos a dejar al cumpleaños feliz de la Alianza Mitología. ¡Cumpleaños feliz de la Alianza Mitología! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Esa fue la primera presentación y la primera participación de este aniversario número 33 de la Alianza Mitología. Vamos a continuar y por eso vamos a dejar con ustedes al cumpleaños feliz de la Alianza Fantasía. ¡Pierre! ¡Feliz feliz de la Alianza Mitología! ¡Feliz, feliz! Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Muy bien. Si bien es una actividad nueva, obviamente es algo un poco más difícil que hacerlo de forma presencial. Pero se agradece el entusiasmo y todo el ánimo que le colocan en cada una de las actividades. Como todos los años, de forma tradicional, tenemos nuestro querido Festival de la Voz. Este año no hemos querido estar ajeno a esta dicha actividad, por lo que vamos a pedir la presencia de los representantes de la Alianza Fantasía y Mitología. Dejar con ustedes a la representante del tercer ciclo de la Alianza Fantasía. En el escenario, Trinidad Cabeza. ¡Gracias! 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 Continuando con la actividad del día de hoy, vamos a llamar al representante de la Alianza Mitología. ¿Dónde está nuestro representante del Festival de la Voz de la Alianza Mitología? Mientras lo llaman, recordarles que este año tenemos clases híbridas, tanto en línea como presenciales. Por lo mismo quisimos estar presentes con el aniversario de forma híbrida, tanto en nuestro canal de YouTube, como acá en el salón de nuestro colegio, con los alumnos participando con entusiasmo y con todas las ganas, como siempre se han destacado los aniversarios de nuestro colegio. ¿Me dicen que estamos ok? ¿Dónde está el representante o la representante? ¡Gracias! ¡Genial! ¡Venga para acá! ¡Ven por acá! ¡O no! Estamos poniéndonos de acuerdo, por supuesto, para que todo resulte de la mejor manera. Después de esta actividad, vamos a presenciar un Festival de la Voz distinto, un Festival de la Voz con la presencia de los apoderados también. Por eso, para que se preparen los apoderados del Festival de la Voz de ambas alianzas. Este año tenemos las actividades deportivas que no pueden estar ajenas, no pueden faltar. Las actividades deportivas también fueron grabadas, muchas de ellas con anterioridad a nuestro aniversario. Y que van a ser reproducidas también en video. Dicha actividad ya fue evaluada, la mayoría de las actividades en video ya fueron evaluadas. Y por supuesto que se le va a dar el puntaje, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Mañana en la mañana, todo el puntaje del día jueves. Y por supuesto, al final del día viernes, el ganador del año 2021. Vamos a dejar a la representante de Mitología, nuestra querida Noelia. SINCING ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Noelia, representante de la Alianza Mitología. Vamos a continuar con la actividad. Siguiente actividad, Festival de la Voz de los Apoderados. Tercer ciclo, enseñanza media. Vamos a presentar y le vamos a decir que por favor tome ubicación. Le vamos a pedir a nuestro equipo técnico, por favor. Representando a la Alianza Fantasía. El apoderado Don Luis Real. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Se escucha? Sí. Vamos. Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Descarrandote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto Casi a punto de caer Si sientes miedo Sigues sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrandote Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Muchas gracias Ese fue el representante De la alianza fantasía Un aplauso para Don Luis Real Interpretando Persiana americana Actividades que realizamos Por lo general En un año normal ¿Cierto? Actividades deportivas Que no pueden estar Lejos De lo que significa Un aniversario Tan importante Como este Porque Todos conocemos La contingencia La pandemia Que bien Que nos golpeó Bastante fuerte El año pasado Y este Ya estamos tratando De salir De a poco A una realidad Un poco más normal La actividad Que sigue A continuación Tiene relación Con el departamento De educación física Y las actividades deportivas Vamos a destacar A nuestros queridos Profesores De educación física Por la ardua labor Que tienen también Durante todo el año Y en este En especial En esta época Donde se tienen que Multiplicar Tanto en las clases Como en las actividades Deportivas Del aniversario Con la ayuda De nuestro equipo Técnico Vamos a dejar Primero que todo A los desafíos Deportivos Un aplauso Bien Los desafíos deportivos Tienen una pequeña Descripción Para el que no Tiene Conocimiento De la actividad Lo vamos A mencionar La alianza Tendrá que enviar Un video Por curso Cumpliendo El desafío Cada alumno Debe grabar Un video De forma Individual Debido a las Precauciones Por pandemia El video Debe Aparecer Claramente El rostro Del estudiante Realizando La actividad A la que El curso A la actividad Perdón Más El curso Al que pertenece Vamos a dejar A este desafío Y a la alianza Fantasía ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese fue el video del segundo ciclo de la Alianza Fantasía. Actividades que con previa aviso fueron practicadas también. Importante destacar que esas actividades claramente tienen que ser practicadas con anterioridad. ¿Continuamos? ¿Estamos ok? Vamos a dejar al desafío deportivo de la Alianza Mitología. ¡Aplausos! 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 Mientras escuchamos el entusiasmo de los alumnos, de ambas alianzas. Vamos a escuchar el ánimo de ambas alianzas, por favor. ¿Dónde está Fantasía? ¿Dónde está Mitología? ¿Una arenga fuerte para sus alianzas? ¿Una arenga fuerte para sus alianzas? Vamos, muchachos, con ánimo. ¿Dónde está Mitología? ¿Dónde está Fantasía? ¡Vamos! Grito respectivo, alento respectivo. ¡Gracias! 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 Treinta segundos para desahogarse, treinta segundos para alentar a la alianza. Solo treinta segundos más. Me dicen que estamos ok, le vamos a pedir a todos los participantes que tomen asiento, por favor en completo silencio, para visualizar el video del desafío deportivo. Estos tres videos pertenecen a la alianza fantasía, por favor, cuando usted quiera, amigo mío. Videos de la alianza fantasía. Muy bien, ese fue el segundo video de la alianza fantasía. Nos queda otro pendiente por el desafío deportivo. Vamos con el tercer video. Una, dos, tres, cuatro, cinco, para atrás. ¡Súper! Perfecto. Nos queda el último video. En el cual van a aparecer participantes de tercer ciclo. Ah, perfecto. El último de segundo ciclo. El último de segundo ciclo. Por favor, corre video. Por favor, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un poco de pina. Mira. Un poco de pina. Disculpe. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Cuántas llevas ahí? ¡Listo! Muy bien. ¿Aló? Ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso a los desafíos deportivos. Por favor, un fuerte aplauso. ¿Qué pasó con Mitología? Se quedaron dormidos. 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 Continuando con el desafío deportivo, vamos a dejar en nuestras pantallas al desafío deportivo de tercer ciclo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos esperando. Perfecto. Vamos a dejar al tercer ciclo de la Alianza Fantasía. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, muy bien. Continuamos con los desafíos deportivos. Tercer ciclo, alianza mitología. Perfecto. ¿Estamos ok? ¿Falta un video más? Vamos a ver que nos sorprenda, a ver. ¿Todo bien o no? ¿Qué pasó? ¿Se repite? Está editado. Bien, eso por supuesto que lo tienen que juzgar los encargados de cada actividad, en este caso el jurado. Porque estos videos fueron enviados previamente y ellos deciden quién lo realizó bien, quién lo hizo mal. ¿Ya? ¿Estamos ok con el desafío deportivo? ¿Me dicen que sí? Estamos espectacular. Ya. Vamos a continuar. Vamos a tener un pequeño receso en unos minutitos más, pero primero que todo vamos a dejar en nuestras pantallas una actividad que cuando la hicimos de forma presencial fue bastante agradable, fue bastante graciosa y estaba bastante de moda. La actividad que viene a continuación es el stand-up comedy. Esta actividad es representada por un participante de cada alianza y por supuesto con un contenido acorde a las situaciones que estamos viviendo y por supuesto que con mucho respeto. vamos a dejar al video de la alianza mitología. ¡Gracias! 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 Para que se escuche bien, lo vamos a repetir, ¿ya? Lo vamos a ver desde el principio. Ahora sí. Buenas, cabros. Acá, palestando como el tema de la alianza fuera de la mitología, vamos a hablar de mitología. Ya, renaldo un mito. O, en torno a la mitología, sí, le revisemos. En la cultura nórdica, ¿qué se tiene? Veamos. A Thor, el dios del trueno. Cachenko. A Odín. Madre de Thor. Mira. Veamos también, vámonos para otro lado. En Grecia, Ares, el dios de la guerra. En Grecia también, Seufo, el dios del trueno. Otro dios del trueno más. Y reicemos a Chilito lindo. Veamos. Acá en Chile tenemos al truco, corriendo el bosque en pelota. Cachenko por la diferencia. Veamos también. Para el sur también, está la pobre pingoya que se tiene que andar a botar con los pescadores que la andan correteando. Ah, pobrecita. Pero también veamos. El tuetue, también para el sur, porque anda buscando aquí el desayuno porque no tiene plata para ir a comprar en el casino. No, no es nefanto. Ya, pues. Hablemos también de otra cosa. Los bailes. En el país que nos veamos, está el revesco. Un baile muy bonito de ver, con una música muy bonita de escuchar. También, repasemos, están los mismos vecinos por los argentinos. Nunca, vale, admitirlo. Así, me da algo decirlo, pero también, porque están con un baile increíble, bonito de ver, y una música también muy, muy linda. Y en Chile, ¿qué tenemos? Ahora que va a ser 18 y a todos, todos están con el conocimiento vestido. El terremoto en la mano, la espana en la boca, la hueca de fondo, el pobre patón pegando en un puñete y una pera sabateando como con 20 litros terremotos y otras 7 en poner la guata. ¡Cacho! Y, por último, también en Chile, el acento. Para que cachemos, recapitulemos. Los venezolanos tienen un acento muy bonito que dicen, hola chicos, ¿cómo está? Muy, muy bonito. ¿Alcanza, ¿no han escuchado una de las zonas que te digan ahí? ¿Qué pasa, papi? No, uno, uno, nos gusta ese acento. Y en Chile, bueno, compadre, andamos, y no, 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 y pa' qué, pa' y pa' qué. Esa fue la presentación de la stand-up comedy de la Alianza Mitología. Al igual que dicha alianza, también tenemos al representante del stand-up comedy y vamos a dejar al video de la Alianza Fantasía. Hola, mi nombre es Sofía Estorio, soy del cuarto medio A y represento la Alianza Fantasía y en día les voy a hacer una imitación de la rutina de Fabricio Popano. Hoy les voy a hablar de los almuerzos en el colegio. ¿Se acuerdan antes cuando nos mandaban el almuerzo en termo y nosotros comíamos todo en forma de termo? El arroz en forma de termo, los tallarines en forma de termo, la peor parte de todo es cuando nos mandaban a hueviendo. Entonces, todo el colegio le olía la Alianza. Yo no intentaba hacerse el loco, pero uno sabía que también olía la Alianza. Entonces, uno intentaba excusarse, decía, no, es que yo uso la Alianza número 5 de Chanel. Uso empanada de Hugo Bosco. ¿Se imaginan cómo sería el comercial Hugo Bosco de Antonio Banderas en blanco y negro y Antonio Banderas pasándose la empanada por el cuerpo? Y nunca te faltaba ese compañero que a pesar de haberse comido su almuerzo, andaba pidiendo comida después. Era como el compañero méndigo del curso. Te decía, ya, apóndate, es que yo nunca he probado eso, cuando uno estaba comiendo pan con mantequilla. Y la peor parte de todo es cuando se te reventaba el yogurt en la mochila y te quedaban todos los cuadernos pasados a bombo de bebé y un olor que no se te pasaba hasta cuarto medio. Y la única opción que tenía uno era ponerle cerebro y comérselo. Bueno, hay varias cosas para seguir recordando el colegio. El colegio ha cambiado mucho, los ramos sobre todo. Antes se llamaba, por ejemplo, lenguaje, antes se llamaba castellano, después se llamó lenguaje y comunicación y ahora se llama busquen en congles y dejen de preguntar. También tenemos a religión que ahora se llama, sí, el papa y argentino. Tenemos historia que se llama las cosas que pasaron antes de que Facebook existiera y por último educación física que ahora vendría siendo la FIFA 2003. Las mentiras que nosotros creíamos del colegio y les tengo que decir algo, son falsas. Por ejemplo, antes nos decían que las anotaciones serían importantes para el futuro. Les tengo que decir algo, son mentiras. Porque cuando adulto a nadie le importa nada. Por ejemplo, cuando estés buscando trabajo, nadie te va a decir si te contrataríamos, pero acá dice que una vez cuando eras chico en básica tiraste un pegamento por la ventana y aparte tienes dos anotaciones negativas. No, nadie te va a decir eso. Otra mentira que nos dicen es que todas las asignaturas son importantes. También tenemos una técnica para saber cuándo una asignatura es penca. Cuando tiene MVs, y hay otra que es más triste cuando tiene caritas felices y caritas tristes. Porque en un futuro nadie va a llegar y te va a decir yo soy estudiante en Cambridge y también tengo dos MV y dos caritas felices en Harvard. Nadie te va a decir eso. un aplauso por supuesto todavía no. Por ejemplo las anotaciones falta el final. Nadie a nadie Esa fue esa fue esa fue la presentación de la stand-up comedy de parte de la alianza fantasía. Siguiente actividad que todos los años ha tenido mucho auge por lo que significa esto es los doblajes. Para aquellos que no conocen en qué consiste esta actividad se trata de imitar a un cantante o un baile que cada alianza seleccione. la evaluación o los parámetros que se ven al momento de liberar es la coreografía el vestuario la escenografía y por supuesto el desplante y el instrumento de cada uno de los alumnos que participan en ella. Vamos a presenciar en nuestras pantallas a el video de la alianza y el doblaje de fantasía. ¡Gracias! ¡Gracias! These are the things that really linger only in the mouth of the spirit the will to sell the will to win these are the things that are good 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 You're the only one I see Baby, baby, it's you Come on, baby, it's you Come on, baby, it's you And I need you, baby, everything's nice Superdome One, two, three, four Yes, yes I'm so crazy right now I'm so proud of you I'm so proud of you History to make it So crazy right now I look at that soap piece in your eyes Touching me more and more every time I'm making you not to prove Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me, you try to explain How I'm feeling in my pride and the one I blame I still don't understand Just ask you to do the Lord and stand How y'all feel? Sing, you're loud Sing, you're tough Come on Come on, man Sing, you're tough Ladies and gentlemen Give me a hand Appreciate it How you one of those Please ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su respectiva actividad Y vamos a dejar con ellos Al video del doblaje de la Alianza Mitología Y vamos a dejar con ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Masivo! ¡Ti-ti-ti-ti-tihua! ¡Elvis Bessbo! ¡Leg! ¡Skills! ¡Ayoki! ¡Un, seis, dos, tres! La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol ¡Bien! ¡Skills! ¡Masivo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' Dile a tus amigas que andamos, baby Esto lo seguimos en el app, so' pa' Con calma Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí, lo que sea I like you, pum pum girl Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, dam, dam, dam Debollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, cómo lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Tienes criminal, cómo lo mueve es un delito Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pare Juego, dale, dale Somos bandidos de la rumpi romance Y son valería y otra vela Aló, ¿estamos ok? ¿Estamos listos? ¿Cómo está el ánimo? Bien Bueno, primero que todo saludarlos Dale la bienvenida a este aniversario número 33 Dale la bienvenida al colegio Porque sabemos que ha sido un año un poco difícil Volver, era quizás lo que muchos querían Y lo estamos haciendo de a poco Quiero primero escuchar un grito bien fuerte de ambas alianzas ¡El grito! Bien, se nota que hay ánimo Vamos a dejar Un saludo muy especial Un saludo de bienvenida A este aniversario número 33 Pero antes voy a corroborar Denme un segundito Vamos a dejar a alguien muy especial Que todos conocen Y quiere decirles como todos los años Un saludo y un par de palabras Vamos a dejar En nuestro escenario A nuestra directora Para quien pide un aplauso, por favor Hola Buenos días todavía ¿Cómo están? ¿Contentos por estar aquí hoy? Nosotros también Estamos contentos Porque ustedes están participando Hoy día de nuestro aniversario Partimos en la mañana Con los terceros y cuartos medios Y ahora les toca a ustedes participar Quiero saber dónde está Mitología Y dónde está Fantasía Oh, parece que hay más puntos por acá De nuevo, Mitología Ahora hay un empate Bueno, agradecer a las profesoras Y a todos los que han armado Este aniversario Vía online y vía presencial Para que ustedes disfruten un poquito Ya que estamos empezando a volver ¿No es cierto? Al colegio Así que pásenlo bien Obviamente que tienen que ayudar A que Fantasía Y Mitología Con su participación También ustedes entregan puntitos Hagan todas las pruebas Y le pongan ¡Ah, Tompeño! ¿Ya? Y a los que están en casa Bueno Un saludo cordial Sabemos que hay aforo Que no todos pueden estar aquí Así que de mucho corazón Les mandamos un abrazo Y un aplauso De ustedes A los que hoy día No pueden estar aquí Que están en su hogar Un aplauso A sus compañeros Que están En la casa Ya Por alguna razón No importa Lo importante es que estamos Todos unidos Unos aquí Y unos en el hogar Que lo pasen muy bien chicos Y que disfruten esta mañana Ok Un aplauso para todos Un aplauso para todos Ok Nos queremos mucho Y a disfrutar Muchas gracias Vamos Bueno Vamos a dar inicio A esta segunda parte Del aniversario Por supuesto Contando con la colaboración De ustedes Que son El segundo ciclo Vamos A partir Las actividades Del día de hoy Con La primera Que se llama Yo soy Y para ello Vamos a llamar A Antonia Correa Que va A representar A la Alianza Mitología ¿Qué? ¿Aló? Sí, te escucha bien I got a dance on the morning So I opened the window To your son To your son Alms of people To your son Alms of people The endless planet of love Was destroyed by global warming Diddy's people want too much Diddy's people want too much Diddy's people want too much And I don't want your pity I just need somebody I just need somebody I guess I'm a coward I just want to be alright And I know And I know no one will save me And you're asking for a kiss Give me one good honest kiss And I'll be alright No one will take care Jude Nobody, 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 nobody Ooh, nobody, 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 nobody ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para Antonia Correa, representante de la Alianza Mitología en la competencia Yo Soy. Continuando con las actividades de esta segunda patita del día de hoy, celebrando por supuesto los 33 años de nuestro colegio, vamos a seguir. ¿Me dicen que estamos ok? Perfecto. Siguiente actividad, disfraz en pandemia. Este disfraz tiene que hacer alusión a cada alianza respectivamente. De primer ciclo y pre-vástica, vamos a dejar al disfraz de pandemia de la alianza mitología. Estamos corroborando, estamos viendo toda la parte técnica del disfraz en pandemia. ¿Me tienen que confirmar? Para que lo presenciemos por nuestras pantallas. Ya. Pero sí tenemos video de fantasía. Perfecto. Cambiamos completamente en esta misma actividad, por supuesto. Con ustedes, el video del disfraz en pandemia de la alianza fantasía. Hola, saludos, soy Julieta Labra, de Vicky Pérez. Muy bien, Julieta. ¿Y de qué alianza eres, Julieta? Curio. Fantasía. Fantasía. Muy bien. ¿Y de qué estás disfrazada hoy? A ver, cuéntale a los amigos. Disfrazada. El hada. Eres un hada. ¿Recuerdas el nombre del hada? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. 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 Muy bien, Julieta. ¿Y tu vestido de qué está hecho? Cuéntale a los amigos. De papel. De papel. De papel de revista. Sí. De papel de revista. ¿Y también de tareas de la mamá? De tareas de la mamá. ¿Y tus alas, Juli? ¿De qué están hechas? De cartas. ¿Y tu varita mágica? De cartón. De cartón. Muy bien. Y además, ¿qué palabras mágicas dice Gada? ¿Qué dice? Mi papá venía un poco. Muy bien, Julieta. ¿Y quién está de cumpleaños? El colegio. Muy bien, esa fue la presentación del disfraz en pandemia de la Alianza Fantasía. En la misma alianza vamos a presentar el video del primer ciclo de la Alianza Fantasía. Hola, soy Agustina Contreras, soy del curso Cuarto Básico B y represento a la Alianza Fantasía. Mi traje está hecho de papel de diario, papel alumina y mis alas son del cartón de mi vida. Mi traje está hecho de papel de la Alianza Fantasía a 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 la Alianza Fant ¡Fuerte el aplauso! Esa fue la presentación del disfraz en pandemia de la Alianza Fantasía, representando al primer siglo. Y continuando con las actividades del día de hoy, vamos a dejar a la siguiente actividad que se llama Presentación de la Mascota. Como ustedes bien saben, cada alianza tiene una mascota que lo representa. Vamos a partir esta actividad dejando que los alumnos de la Alianza Fantasía, si es que tienen que colocar algún tipo de escenario, ornamentación. Adelante por favor, como todos los programas en vivo. Ubíquense muchachos, les damos un tiempito para que puedan presentar a la mascota de la Alianza Fantasía. Adelante, ocupen todo el espacio. Recuerden que esta actividad tiene relación con que un representante de la Alianza, que en este caso va a estar personificando la mascota, tiene que hacer una gracia, puede cantar, puede bailar, puede desarrollar alguna actividad o algún talento que tenga nuestra mascota. ¿Tiene música también? ¿Va con música esto? ¡Perfecto! ¿Dónde está el ánimo y el entusiasmo de la Alianza Fantasía? ¡A ver! ¡Quiero escuchar el grito bien fuerte! ¿Dónde está el ánimo y el entusiasmo de la Alianza Mitología? ¡Muy bien! Recuerden que hoy día y mañana tenemos actividades. Mañana partimos con ustedes del segundo ciclo, perdón. Y terminamos con nuestros alumnos del tercer ciclo. Así que para que mañana lleguen con toda la energía, lleguen preparados, porque vamos a partir aquí a las 9.30. ¡Ojo! Mañana llegamos al colegio de forma normal. Tenemos un pequeño break. Y aquí a las 9.30 para que partamos las actividades del día viernes, segundo día de nuestro aniversario. Segundo día y final. ¿Estamos ok? ¿Me dicen que sí? ¿Estamos ok? La música está ok. Con un fuerte aplauso vamos a dejar a la gracia de la mascota de la Alianza Fantasía. Esta debe ser la lámpara de la que me habló Jafar. ¡Oh, gran señor que convoca mi poder! Le juro lealtad a su persona y cumplir mi voto de los tres deseos. Dije, ¡oh, gran señor que convoca mi... Hola amigo, oye, ¿sabe dónde está el que me invocó? Aló, amigo, hola. ¿Frotaste tú la lámpara? Buenísima. Desde el día de hoy trabajaremos juntos. Eres mi amo. Un placer conocerte. ¡No! ¿Estoy hablando de un pelado azul que salió de una lámpara? No, 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 no. Yo no soy solamente un pelado azul que salió de una lámpara. Yo soy un genio. Hay una diferencia. Por ejemplo, ¿un simple pelado azul podría hacer esto? O por ejemplo, ¿podría un simple pelado azul crear clones de él dentro del público? ¿Sabes qué? Ay, ¿cómo te llamabas? Cristian, no. Aladín. Parece que no estás asimilando nada de lo que te estoy mostrando. Así que te lo voy a explicar todo de una forma más divertida, ¿sí? ¡D.J., música! 3, 2, 1. Have some of Column A, try all of Column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Oh! Uh! This the big part. Watch out! This the big part. Uh! Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends do this? Never, never, had a, friend like, like me. You ain't never had a friend like me. Bueno, ahora que ya entiendes todo mi poder, ¿cuál va a ser tu primer deseo? Mi primer deseo es saber qué te gustaría ser. En los mil años que llevo trabajando en esto, es primera vez que alguien me pregunta algo así. Me gustaría ser un humano, la verdad, un humano. Un simple humano de 17 años que forme parte de la generación 2021 del Colegio El Pilar. A todo esto, un saludo para los cuartos medios del Colegio El Pilar. Vamos, un aplauso. Eso, eso. Y bueno, además de pertenecer a este colegio, me gustaría ser alguien con pelo naranjo, apuesto, carismático, bueno, para el ping pong e inteligente. Creo que había alguien así que se llamaba Tomás Torreblanca, que va en el cuarto medio A, si no me equivoco. Bueno, Aladín, te quedan dos deseos. ¿Cuál te gustaría que fuera el segundo? Mi segundo deseo es que le celebres un muy feliz cumpleaños número 33 al Colegio El Pilar. ¿Cómo que el colegio está de cumpleaños? Aladín, agradezco que me hayas pedido esto, porque amo las celebraciones. Así que, como genio y como mascota de la alianza fantasía, le deseo un muy feliz cumpleaños número 33 al Colegio El Pilar. Y bueno, Aladín, es tu último deseo. Puedo otorgarte lo que quieras. Puedo darte fama, puedo darte poder, puedo darte riquezas, puedo darte conocimiento, o incluso lo que parece imposible, un 7 con el profe Luis. Así que escoge con sabiduría tu último deseo. Mi tercer deseo es que le des el discurso que más motive a la mejor alianza, la alianza fantasía. Bueno, alianza, como mascota agradezco que me hayan recibido este año, aunque solo haya sido porque Aladín pilló la lámpara y la foto. Pero confío plenamente en que lograremos ganar de forma justa y sobre todo formar recuerdos y lazos inolvidables. Así que ahora vamos a ganar este último aniversario para todos nosotros. Y para despedirme, quiero que griten a todo pulmón, fantasía a las tres. Bueno, y esa fue la presentación de la mascota de la alianza fantasía. Fuerte el aplauso, muchachos, para sus compatriotas, para sus compañeros. Que representaron a la alianza en esta linda mañana. Vamos a continuar. Le voy a pedir, por favor, a los y las alumnos de la alianza mitología, Así que tienen que colocar... Permiso. ¿Están por ahí? Sí. Adelante. Vamos a darle un tiempito, al igual que a la alianza fantasía, a nuestros alumnos de la alianza mitología. ¡Gracias! 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 Mientras siguen colocando la escenografía, vamos a adelantar un poquito. Le queremos pedir a los alumnos que van a representar el Festival de la Voz de primer ciclo que estén aquí cerquita para llamarlos. Me parece que es Cristóbal Ayala y Agustina Contreras. Para que estén aquí cerquita, sentadito ahí. Porque después de esta actividad viene el Festival de la Voz del primer ciclo. Ya, me dicen que están ok. Con un fuerte aplauso vamos a estar en el escenario a la presentación de la mascota de la Alianza Mitología. ¡Gracias! 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 Mientras se despide la mascota de la Alianza Mitología, le damos un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Vamos a ayudarle a nuestros amigos del equipo técnico, porque vamos a continuar, vamos a continuar por supuesto con la actividad del día de hoy! Yo les pedí que se acercaran por favor los representantes de la Alianza Fantasía y Mitología en esto que se llama el Festival de la Voz. ¡Gracias! 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 ...de la Alianza Mitología. Sube el escenario para presentarlo como corresponde. Fuerte el aplauso para el representante de la Alianza Mitología. Vamos a dejar... ...en el Festival de la Voz... ...a Cristóbal Ayala. Les gusta la cereza, porque es una brasileña. Si ist 5A, veo que está como este barco. Digo, Sicherut, extra-tando. Do ю, être,� itoENDتهoo? ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para Cristóbal Ayala! ¡Muchas gracias! ¡Bien con baile y todo! ¡Hasta con coreografía! ¡Muy bien! La presentación de Cristóbal en el Festival de la Voz de Primer Siglo ¡Bien! ¡Excelente! Mira desde pequeñito con esa actitud y con ganas de participar por supuesto Continuando con el Festival de la Voz ¿Estamos bien? Vamos a llamar a la representante de la Alianza Fantasía ¡Espera! Espero que le cese Por favor que… por favor ¿Dónde esta? ¡Venga para acá! Mientras, está… estamos higienizando el micrófono ¡Por protocolo, por supuesto! Vamos a presentar a la representante de la Alianza Fantasía. Con ustedes en el escenario, Agustina Contreras. Me enamoré de mí, me enamoré de mí, me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podría, ay, TikTok me tiene mal, me vuela toda una mentira fingida. Arriba eso viene a comentar mi foto, un trasladita como tú, así, así, ay, mira cuánto me preocupas en la noche en vela, solo para buscarte a ti, a ti, a ti, me enamoré de mí, nadie, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí, nadie, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí, que la dieta, que la faja, que la traje el páncalón, si este ángulo o el otro pueda agarrarme mejor, cuánto la hay, cuánto fallo, tanto y tanto que se inventa pa' encontrar en internet lo que se vive y no aparenta. Arriba eso viene a trolarme mi foto, otro pelmazo como tú, así, así, mira qué rico me refa, te lo digo a la cara y no te lo mando a decir que yo, así, me enamoré de mí. No te lo mando a decir que yo, así, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí. Pero al mirar mi reflejo me detengo, olvido todo al sonreír por la belleza que hay en mí y en ti. Me enamoré de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré 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 de mí, de mí, de Not you, but me, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí, not you, but me, me enamoré de mí. Fuerte el aplauso para Agustina, muchas gracias. Ella representaba a la Alianza Fantasía. Hola, bien, 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 Agustina, por la participación, por la personalidad que ya están teniendo a tan temprana edad, muy bien. Seguimos, continuamos, me dicen que estamos todos ok, con los videos que vienen a continuación. Si bien las actividades las desarrollan los alumnos, las apoyan los profesores, también este año y como algunos años atrás, le hemos pedido la colaboración a los PAS. Todos sabemos que los papitos tienen muchas habilidades y hay algunos que quieren demostrarlas y quieren que nosotros sepamos las habilidades que ellos desarrollan. Vamos a dejar a los participantes de la Alianza... A ver, a ver. Sí, de la Alianza Fantasía. Los superpapás representando a la Prebásica. Número, no함. La Real. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, un abrazo para el superpapá de la Alianza Fantasía. Teníamos un papito rockero ahí. Él pertenece al ciclo de Prebásica. A continuación, representando a la misma Alianza Fantasía, vamos a dejar al superpapá del primer ciclo de dicha Alianza. Con ustedes, superpapá de la Alianza Fantasía. Hola, soy Emma del segundo B y hoy mi mamá va a hacer un dibujo. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 ¡Tachán! ¡Terminamos! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, Alianza Fantasía! ¡Yeah! Esa fue la supermamá de la Alianza Fantasía con su talento. También la Alianza Mitología tiene unos papitos talentosos y por eso vamos a dejar a la Prebásica de la Alianza Mitología con la actividad Superpapá, Supermamá. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para el papito, para el super papito representante de la Alianza Mitología. Ese fue el representante de la Prueba Básica. ¿Estamos ok con el representante del primer siglo? ¿Me dicen que sí? Vamos a dejar en la pantalla al representante de super papá o super mamá de la Alianza Mitología. Muy bien, esa fue la presentación del super papá y super mamá. En este caso el super papá, representando al primer siglo en la Alianza Mitología. Para que sigamos avanzando con esta linda mañana, por supuesto celebrando nuestros 33 añitos. La actividad que viene a continuación, a mí en lo personal me encanta, que tiene que ver con nuestras mascotas. ¿Todos tienen mascotas? A ver, que le dan de las manitos, ¿quién tiene mascota? Perritos, perritos, gatos, gatos, hoy puede tener... Ahora hay pajaritos en la casa. ¿Quién tiene algo distinto? A ver, que no sea ni perro ni gato. ¿Qué tiene usted? ¿Un conejo? ¿Oveja? ¿Tiene oveja espectacular? ¿Qué más por ahí? ¿Un conejo? ¿Un caballo? Escuché por allá. Ya, oí, perfecto. Como decía anteriormente, esta actividad tiene relación con las mascotas. Todas las mascotas tienen alguna gracia. O algunos son desordenados. ¿Sí? Son muy desordenados. ¿Usted tiene perrito, gatito? ¿Y es muy desordenado? ¿Sí? ¿Hace tiras las cosas? Mira, ya. Primer representante de Mi Mascota, Prebásica. Dejamos el video de la Alianza Mitología. Fuerte. Espacio. 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 por favor para el representante de la Prebásica de la Alianza Mitología vamos a seguir con la misma alianza pero vamos a presentar al representante del primer ciclo con ustedes mi mascota de la Alianza Mitología Hola, yo soy Martina Matavente del curso Quinto Básico C y estamos apoyando la Alianza Mitología y pues hoy Poppy va a hacer una demostración de un truco que sabe hacer acostada Poppy acostada acostada muy bien bueno y gracias por ver este video y que gane mitología muy bien las mascotas haciendo de las suitas segundo videito estamos ok esta fue la presentación de la Alianza Mitología vamos a dejar ahora este video viene completo con ambas mascotas Prebásica y Primer Ciclo vamos a dejar la participación de las mascotas de la Alianza Fantasía Hola soy Agustina Contreras voy en el curso Cuarto Básico B y este es mi perro Alianza Alf Alf sí Alf Alf ya Alf deja al espejo deja calla muy bien abajo ven si muy bien muy bien agarra arriba acá arriba 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 eso muy bien muy bien muy bien también bella muy bien hola sufrencia parte del quinto estoy de la Alianza Fantasía aquí estamos con mi perrita lunita happy 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 Paula Valderrama del Cuarto Básico ahí participo en el Alianza Fantasía y ahora con mi perrita les voy a enseñar su gracia que sabe hacer en mi mascota voy a hacer que la manchita tenga la dormida ¿ya? ¿sabes qué manchita? te tienes que acostar acuérdate ¿ya? ya acuérdese acuérdese hoy acuérdese 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 la manchita me va a dar su pata la pata la pata bien mis chitas mi nombre es Claudia Zapata del primero medio soy de la Alianza Fantasía y él es Atom tiene un año bueno hoy vamos a hacer un video cómo van a disfrutar qué hacer cómo hacer un trigo para que acuérdese ¿ya? Atom kit Atom kit 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 ¿Du muy bien para qué qué bien lo Fort Se siente de nuevo. Se siente de nuevo. Se siente de nuevo. Vamos a darle un fuerte aplauso al representante de la Alianza Fantasía. Claramente, si pudieron apreciar, también habían mascotas de alumnos de enseñanza media. Pero, por supuesto, que van a ser evaluados solo las mascotas de Prebásica y Básica. Así que estamos más que bien con esa actividad. Ahora, vamos a mencionar que mañana partimos con ustedes para que estén bien despiertos. Entonces, deberíamos estar acá dentro del salón a las 9.30. 9.30 para partir mañana con ustedes. Así que los quiero a todos bien despiertos para que partamos la mañana con harto ánimo, con harta energía. Última actividad y en esta actividad especial tenemos dos fotitos, ya que una alianza no presentó el diseño de la mascarilla. Así que, por favor, cuando ustedes quieran, vamos a dejar en las pantallas la fotito de la Alianza Mitología. Un aplauso para Mitología. Alianza que presentó el diseño de la mascarilla. Vamos a reiterar la invitación porque con esta actividad nos estamos despidiendo. Primera jornada, día jueves, 30 de septiembre. Está ahí, ¿o no? Esa fabricación casera. Esa mascarilla es por parte de la Alianza Mitología. Vamos a reiterar la invitación para mañana para que lleguen con harto ánimo, para que lleguen bien despiertos. Aquí nos juntamos en el salón a las 9.30, pero antes de irnos, reiterar que tienen que salir con mucho cuidado. Vamos a dejar salir primero la Alianza Mitología, después dejar salir a la Alianza Fantasía, dejando bien ordenadas las sillas. Pero no nos podemos despedir, si no, damos un fuerte grito de aliento, ¡el grito! Los dejamos completamente invitados para mañana. Démosle un fuerte aplauso a nuestro jurado, que fue parte de esta jornada. Gracias, profesores. Gracias por la participación. También darle la gracia a cada uno de los profesores encargados de ustedes, que se la juegan, que están preocupados de que no se desordenen, que no se saquen la mascarilla. Y, por supuesto, cosas que tienen que ver con el protocolo aforo que tenemos en nuestro colegio. Así que, los despido. Muchas gracias por haber estado esta mañana. Vamos a dejar salir con mucho orden a la Alianza Mitología. Y nos vemos mañana, muchachos, con todo el ánimo, con toda la fuerza. Los quiero bien despiertos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en otra jornada de nuestro aniversario número 33, Colegio El Pilar, año 2021. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Que estén muy bien. El grito, el grito, el grito. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de noche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas te daré, toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, calypso Un, dos, tres, calypso Calypso, un, dos, tres, calypso Te daré Calypso, un, dos, tres, calypso Calypso, un, dos, tres, calypso Te daré Calypso Venga, no sé de ti, pero I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we're dancing Un, dos, tres, tabuena Con un poquito de cerrón en tu boca No tan poquito pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, tabuena Anyway, yeah, damn it, yeah, you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got nothing true, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're dancing better, y'all I get a teco Yeah, my moves, low, so the dancers, better You know we never like Pull up to the front but we coming to the back Yo tengo lo que tú busca Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrella en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche